Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me da mucho gusto verlos por aquí. Hoy voy a platicarles, hacerles el video sobre el artículo que publiqué la semana pasada que fue sobre en tus manos están las porciones que necesitas de comida. Así que es el primer paso para poder hacer un buen cambio en el estilo de vida, o sea, conocer las cantidades que necesitamos comer para evitar comer en exceso y, bueno, que pasen todos los estragos que ya les platiqué sobre el azúcar. Y, bueno, también reducir el consumo de carbohidratos simples y todo eso. Pero otro paso súper importante que podemos hacer es conocer las porciones ideales de comida. Y, bueno, hay muchísimos métodos. Obviamente podemos estar midiendo, pesando cada gramo, pero quiero enseñarles solamente una forma súper fácil de hacerlo sin tener que hacer cosas extrañas y poder tener una vida normal, poder ir a comer a restaurantes y todo súper bien. Eso es lo que quiero enseñarles hoy y ojalá que aprendan muchísimo. Bueno, pues, como ya les dije, en nuestras manos, a través de nuestras manos podemos saber el tamaño ideal de las porciones que necesita cada uno, porque cada quien tiene manos de tamaño diferente. Así que es una forma súper fácil de empezar. Y, bueno, voy a explicarles cómo es, cómo se hace esto, ¿no? Cómo se mide. Vamos a empezar por los carbohidratos. Por ejemplo, con el, con pasta. Bueno, la pasta incluyendo el arroz o, por ejemplo, un puré de papa también. Bien, la porción es lo que cabe en el puño de la mano. Esto más o menos, si se fijan. Es casi, es casi lo mismo. También es como si lo agarraron así con sus manos. Obviamente tiene que estar cocido, pero aquí lo estoy haciendo así para poder agarrarlo. Pero si se fijan, es más o menos lo mismo. Lo que cabe en el puño de la mano. Esta es la porción para carbohidratos. Y, bueno, si es pan, bueno, aquí en Alemania, pues, aquí así son los panes. Y, o sea, porque son así largos y se van partiendo en pedazos. Es lo que, es una porción, pues, es una rebanada de pan, ¿no? Así lo que nos cabe en la mano. Esta es una rebanada de porción o cualquier típico pan de caja que es cuadrado. Pero, bueno, aquí tiene esta forma. Ok, ahora vamos a seguir con el otro grupo de alimentos, que son las proteínas. Vamos a imaginar que este es un pedazo de carne. O sea, como una carne para hamburguesa. En realidad es un pan, pero bueno, parece carne, ¿no? Bueno, con las proteínas es súper fácil porque es lo que nos cabe en nuestra palma de la mano. Y está súper interesante eso porque ya ves que a veces las porciones, las porciones en los restaurantes son de 300 gramos hasta 500 gramos de un filete. Y, bueno, no se parece para nada a la palma de una persona, ¿no? Puede ser que sean dos, pero bueno, 500 gramos ya es demasiado. Así que cuando vayan a un restaurante, simplemente con ver más o menos el tamaño de la palma de su mano, pueden saber si son dos porciones, si es una o cuánto. Así que está súper fácil darse una idea. Y, o sea, que si se comen una hamburguesa, que es un pan con una porción de carne de este tamaño más o menos, pues ya saben, es una porción de carbohidratos con una porción de proteína aproximadamente. Y ya con eso pueden darse una idea muy sencilla. Obviamente es un filete delgado. Si es un ácido, pues ya son como tres veces más, ¿no? Obviamente. Ok, otra, el siguiente, lo que sigue ahora es un huevo. El huevo es una pieza, esto es lo que es una proteína, una porción de proteína, pues un huevo. Ahora sigue jamón. El jamón son dos dedos. Entonces si lo agarramos así, está enrolladito, pero estos son dos dedos. Es lo que equivale a una porción. Y ahora sigue el queso. Aquí tengo un queso de cabra. Entonces son dos dedos. Y vamos a verlo aquí. Bueno, aquí está partido. Son dos dedos así también, aproximadamente. Muy bien. Ahora vamos a ver las frutas. Bueno, las frutas es muy fácil porque es en realidad una porción de fruta, es pues lo que nos cabe en nuestra mano. Aquí hay una nectarina, una mandarina y un plátano. Algunos dicen que puede ser un plátano dos porciones y es un plátano muy grande, pero bueno, pueden ustedes ver una o dos. El chiste es que se den cuenta que hay veces que hay lugares donde venden botes de fruta así, súper rico, pero bueno, en un bote así hay, imagínense cuántos puños de nuestra mano caben ahí, no más o menos tres, así que, pues para tenerlo en cuenta y no pensarlo, pues comí bien poquita fruta. Hoy solo comí un bote de fruta, no, pues ya, fueron tres veces la porción. Ok, ahora sigue las ensaladas, bueno, las verduras. Incluyendo las ensaladas, estas son espinacas, bueno, la lechuga y la porción son dos, son nuestras manos extendidas así, lo que cabe en nuestras manos así. Aquí más o menos es lo que nos cabe en este plato, son lo que nos cabe en nuestras manos extendidas, la ensalada, bueno, lechuga y otro tipo de verduras como brócoli, coliflor, también se incluyen ahí, así más o menos. Y ahora sigue el aceite, por ejemplo, para echarle a la ensalada, es más o menos lo que nos cabe en un dedo, o mantequilla también, es esto. Y bueno, recuerden, pues que sea aceite de oliva. Y bueno, pues esta es una forma súper fácil de empezar a saber si alguien está comiendo de más o en exceso, y es un paso súper fácil para hacer los primeros cambios en nuestra salud, o sea, no hay que hacer cosas extremadamente complicadas, es lo que a veces significan más. Así que espero que hayan aprendido mucho, y que les guste, y sigan viendo los demás videos, y esperen el siguiente tema la siguiente semana. Les mando muchos saludos. Adiós.